Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy hablaremos sobre fragancias para oler diferente a los demás. Y como está la recesión solamente en mi país, sino en el mundo, las cosas están poniéndose un poco caóticas. Y hay que sacarle jugo al dinero, hay que desperdiciar, hay que saber cómo ahorrar, buscar una manera de ahorrar y sacarle el mayor provecho a tu dinero. Así que aquí te tengo tres opciones de perfumes, los cuales son únicos, no he olido nada parecido de ninguno de los tres en el mercado y también tienen un precio relativamente económicos. El primero de ellos es Mandarin Duck, mandarina tonka. Y lo que lo hace único, y tú dirías, pero ya he olido esas notas en otros perfumes. Sí, pero lo que le hace única a esta es que tiene un toque polvoso o de polvo de maquillaje como que te da la nota de iris en algunos perfumes, como en Dior Home Intense. Si no, como polvo, de verdad, polvo que tocas y es como olerlos. Es como polvo de un desierto. Si lo llegan a oler, van a saber de lo que hablo. Mandarin Duck Black. Ok, ese fue del lado fresco. Ok, del lado dulce, esta es Halloween Man X. Es una fragancia que salió al mercado para competir con las otras fragancias de fiesta, nocturna. Esta tiene la nota de café, que no es una nota muy usada en la perfumería. Y de la casa de Halloween, que anteriormente se llamaba de Jesús del Pozo, le cambiaron el nombre a Halloween y se le quedó el nombre de la fragancia. Esa es la más original de todas. Las otras son originales, pero tienen como cierto parecido a otras fragancias. Haré un video al respecto de ellas más adelante. Pero sí, este tiene dulce con un toque de café tostado. También tiene la nota de concreto, pero eso no lo logro percibir. Halloween Man X. Y por último tenemos a Ferragamo F Black. Esta es una fragancia que consta de tres simples notas. Esto es lavanda, manzana y pimienta. Este perfume es muy, muy, muy potente. Esto te lo pones y llena un cuarto. Gracias a la pimienta que le da esa masculinidad. No se la recomiendo mucho a los jóvenes, tampoco la recomiendo que la usen mucho en calor. Es un perfume que llama mucho la atención. Es muy llamativa. Si te pones mucho de esto en un día de calor, la vas a pasar mal. ¿Y cómo lo sé? Créeme, lo sé. Me pasó a mí. Fueron las tres opciones económicas para oler diferente. Halloween Man X. Dulce. Con la nota de café. Andar in Dark Black con la nota polvada. Y Ferragamo F Black con esa pimienta potente. Muchas gracias por ver el video. Denle like, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí abajo. Gracias por apoyar el canal y nos vemos pronto.